Hola maquinistas, en el vídeo de hoy vamos a realizar el sorteo de esa última skin de Megamortis que me queda, ¿vale? Ya es la tercera que vamos a regalar con todos vosotros y vamos a abrir unas cajas ahí en el juego a ver si me toca alguno de los dos Brawl que me quedan por desbloquear y os digo esos requisitos para participar en la skin de Megamortis, ya sabéis que lleva el lote completo, ¿vale? Bueno, vamos allá, ya estamos aquí en el juego, vamos a abrir esas cajas, lo voy a hacer lo más rápido posible a ver si nos sale alguno de esos dos Brawl que me quedan por desbloquear, que son Amber y Spike Bueno, a ver si me salieran, vamos allá, vamos a empezar, rápido, vamos a hacerlo rápido Viento, chatarra, vivi, grif, col, bueno ese col, bueno, bueno, a punto de mejora Bueno, ya sabéis que esa skin viene con el icono de jugador, viene con todas las reacciones, ¿vale? Y la verdad que es un lote, una skin muy chula, la que nos han dado para regalar Bueno, ya solo me queda esa skin que regalar Se me había quedado un poco el vídeo ahí atrás para hacerlo, pero es que la vida es muy difícil Vamos a seguir, 50, chatarra me sale Y Gus, 50, bueno, esas de Gus están muy bien Porque Gus los tengo, es uno de los que tengo más bajos, ¿vale? Ahí, 3, nani, tengo muchos a punto de poder mejorarlo al 10 A ver si salieran esas fichas Que me hacen falta 60 Vamos, ese Gull, muy bocas para Gull 10 para Fang Surge, vaya gofre más pobre, ¿no? Este, bueno Vamos a seguir A ver 49 Ahí estamos Chatarra Eso de salud Sam, 12, nada más Y Jackie, 50 Bueno, esa Jackie se ha portado Se han portado en esa Jackie A ver, ¿qué más? 29 21 Jesse Bueno, está parpadeando, máquina ¿Cómo parpadea ese uno? Suéltame algo, tocho Vamos allá Bueno, bueno El segundo gadget De Gus 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 pierde Un 30 de salud Y gana un 100 Espíritu al instante Municiones por partida Bueno Pues Creo que los tengo los dos Ya A ver ¿Dónde está mi Gus? Aquí está Míralos, ya los tengo los dos Muy bueno Bueno, pues Seguimos Seguimos con esas recompensas Que tengo ahí 22 nos quedan Vamos rápido Vamos A ver si me sale Spike A ver si me sale Y aquí ya no va a salir Y Gar 50 Me está soltando muchas de 50 Me vienen bien Porque tengo ahí Brawl Que tengo que subirlos Los tengo muy altos de copas Y los tengo muy bajos Fan 9 Qué pocas para fan Tío No voy a poder mejorar fan Nunca Tío 15 para gron Vamos Vamos Solo quedan 20 Vamos allá 69 Chatarra Cyper Colet Algunas casas son Pobres ¿Eh? Chorío Anda que Cómo se torra Vamos Seguimos 78 monedas 29 Byron Señor P Surge 30 Bueno Bueno Ese surge Está ya ahí A puntico de caramelo Imagina Va a mejorarlo 44 24 El primo Qué pocas Col Joder Madre mía Y 50 para Bibi Vamos Esa Bibi Bibi got Bueno Me quedan 17 cajas Vamos allá 63 26 Poco Está God Ahora Fang 14 Y van 15 Esta Esta sí que es pobre Madre mía Vamos Vamos rápido Suéltame algo Y ese refuerzo Y Bueno 24 24 24 fichas Vamos a ver quién se las damos Se las doy a A Sam A Sam A Sam A Sam Vamos a dársela a Sam La temporada de Sam Ahí está Bueno Seguimos Vamos 12 12 monedas Máquina solo Me sale algo 8 aquí Ya no me sale nada Me creía yo Que esta iba a ser Mi caja Pero no Bueno 51 16 Escudo Ash Penny Uy 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 ¿Qué? ¿Qué? Venga Suéltame algo Así 28 No ha salido Ese gadget De Gus Pero Espero que me toque algo más Tío Son 30 cajazas Macho Pues ya solo me quedan 12 Con esta 29 Gus 12 Buf Mita 20 Poco 20 Bueno Ahí está 11 nos quedan 11 nos quedan ¿Tú qué dices? ¿Sale algo o qué? 65 19 Refuerzo De nuevo Penny Rosa Bueno Esa rosa Va para arriba Vamos 112 Sale muchas monedas Yagi 50 Vamos Yagi Y ya en el 50 Bueno Por lo menos Esta caja Ha estado Bastante 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 bien Vamos 9 100 Monedas Chardarra Bull Frank Y Barley 50 para Barley Bueno ¿Qué más? Venga Venga Hombre Suéltame algo ya 5 Primo Lola Y Coler Bueno Eso es lo que me ha traído Me quedan 7 Tío ¿Qué pasa? Venga Hombre Esas monedillas Esa Ese león Vamos Nita De nuevo Barley 30 Oh Tío Se me acaban las cajas Y no me sale nada Qué pena Tío Yo me pensaba Que me iba a dar algo Visión Pam 8 Solo Dios Así no me joro Yo A Cezanne Máquina Ni loco Las Darra Penny 10 Estas cajas Pobres Frank 30 ¿Cuántas? Vamos Bueno Vamos allá Venga En la última me sale En la última me sale algo gordo Venga 11 para Morty Square Nada No sale nada Ficha Ficha Para Mejorar Eso Brawl Moneda Chatarra Benny Edgar Estas Para ser las últimas cajas Me están dando Pocas Ficha Dos cajas Paginistas Quedan A ver 24 18 Panda Escudo Max Y Barley De nuevo Bueno La última A ver qué pasa Vamos a por la última 42 18 Ya ha salido Daño Stu Y Roof 20 Bueno Pues Así que digamos 8 Es el Gallet De Guz Bueno Pues Sin más Vamos Con Esos requisitos ¿Vale? Los requisitos Son los siguientes ¿Vale? Es muy fácil Suscribirse Al canal ¿Vale? Para darle apoyo Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Darle like al vídeo Y mencionarme En una red social Etiquetando a tu mejor amigo Esos son Simple Los requisitos Que hay que hacer Para poder llevarte Esa pedazo de skin De Mega Morty ¿Vale? Con todo el lote de reacciones Y El icono de jugador Bueno Eso es lo que Tenéis que Realizar Suerte a todos Espero que Participe mucha gente Y Suerte Maquinistas Me encanta Eso Bueno Vamos Que toque Pero Lo que le va Para allá Es bien Gordo Soy el Gicho Iron Man Coca-Cola A mí me gusta El weapon Altyaz Si Pero Es bien Si Si Si